En muy pocas ocasiones, han existido canales de YouTube, que han sido catalogados como malditos, debido a ciertas leyendas o rumores que corren sobre ellos, el primer caso, fue el del usuario 666, del cual ya había hablado en otro vídeo, pero el canal que nos reúne ahora y del que hablaremos en este vídeo, es un tanto especial, hoy hablaremos del canal conocido como, Magibon. Este canal creado en el 2006, por una estadounidense que actualmente, vive supuestamente en Japón, ha dado mucho que hablar desde hace mucho tiempo, al principio se ve como un canal normal y corriente ¿verdad? Parecen solo un típico canal bloggero, pero si miras sus vídeos te darás cuenta de algo sumamente extraño, resulta que todos sus vídeos son silenciosos, a lo que me refiero es que básicamente, en estos vídeos, lo único que hace esta chica es nada, más allá de mirar fijamente la pantalla, simplemente se mantiene callada hasta el final del vídeo, donde solo en extrañas ocasiones, se llega a despedir hablando en japonés, ¿y quieren saber lo más raro? Esta chica lleva haciendo esta clase de vídeos desde que inició el canal, hasta el día de hoy, donde mantiene hasta ahora, 65 vídeos donde aparece ella mirando la cámara sin mover los labios durante como 30 segundos, hasta el día de hoy, esta chica lleva más de 120.000 suscriptores y más 108 millones de reproducciones, principalmente de sus fans japoneses, hay gente que menciona que al ver muchos de sus vídeos o verlos repetidas veces, sienten cosas extrañas como ansiedad o miedo y mencionan que al ver profundamente a sus ojos, te llegas a poner totalmente nervioso, sintiéndote casi como si ella en verdad te estuviera observando. Pero esto no es nada, lo raro comienza ahora, si buscan en Youtube, te puedes encontrar su canal, pero si buscas en Google, te puedes encontrar una página un tanto rara, llamada Magibon Project, o Proyecto Magibon, si entramos a la página, nos encontraremos una sorpresa aún tanto bizarra, en esta página se encuentran cerca de 3 vídeos, los primeros dos vídeos sin título se muestra a un extraño sujeto supuestamente llamado Frank, aparece con la cara tapada por una máscara de gas, en los vídeos demuestra tener una muy extraña obsesión con la chica Magibon, los dos vídeos destacan por tener mucho movimiento en escenarios poco iluminados y con textos tanto en japonés como en inglés, en los vídeos destacan una que otra escenas raras, como por ejemplo, un dibujo hecho a lápiz donde aparecen tanto Magibon, como Frank en el vídeo 1, y en el segundo vídeo donde se muestra una muñeca de porcelana con lo que parecen ser gusanos en los ojos, y el último y tercer vídeo, llamado Sorry, en español lo siento, solo nos lleva a una pantalla negra donde aparecen en letras blancas la palabra, lo siento, escrito tanto en inglés como en japonés, esto es todo lo que te puedes encontrar en la página, una serie de vídeos extraños y bizarros sin explicación alguna. Durante mucho tiempo se habían hablado muchas cosas de Magibon, pero ahora, creo que ya es hora de sacar a la verdad este extraño caso de una vez por todas, empecemos por Magibon, resulta que esta chica de 29 años de edad, es una chica muy obsesionada con Japón, la chica tiene un blog personal, escrito en japonés donde se dedica a hablar de anime, bandas japonesas de rock, películas y series en ciertas ocasiones, y gracias a todo esto, poco a poco ella ha estado aprendiendo japonés, es por eso que en todos sus vídeos ella únicamente habla y escribe en japonés, supuestamente, actualemente ella ha trabajado para uno que otro doblaje en ciertos festivales, y actualmente, sueña con cantar, pero ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los vídeos donde ella no habla nada? Bueno según ella, estos vídeos los comenzó a hacer supuestamente por unos amigos, al principio, no pensó que adquirirían tanta fama por parte del público japonés, y debido a esto decidió continuar, hasta el punto donde en sus momentos libres, ella se dedica a subir esta clase de vídeos con los cuales ha ganado un poco de dinero por parte del partner, en pocas palabras, esto ella solo lo ha hecho como osio y nada más, solo decidió sacarle provecho a esta clase de vídeos, en pocas palabras, ella es una chica normal que actualemente, se esfuerza para cumplir sus sueños. Ahora resuelto esto, ¿qué tiene que ver Magibon con la página rara esa del proyecto Magibon? Pues básicamente nada, según la jovencita, ella ha mencionado que ella no está relacionada en lo más mínimo, poco tiempo después, se descubrió que el supuesto Frank, inspirándose de los mitos y rumores que corrían acerca del canal, decidió sacarle provecho, alimentando los rumores creando esta página de internet, donde él grabó todos estos vídeos caseros que después, fue editando hasta convertirlos en las bizarreses que son, al final el mismísimo Frank, testificó que se sintió satisfecho con los resultados, su proyecto de engañar personas había resultado perfectamente, simplemente, este es uno de muchos casos donde se demuestra que las personas de internet, llegan a ser muy crédulas porque muchos de estos creen que con entrar a una página de creepypastas, un post de Taringa, o mucho peor, ver un vídeo de Youtube, están lo suficientemente informados, pero bueno, así es el internet desgraciadamente, por ahora solo digo que este es un caso resuelto, de los muchos mitos y rumores que recorren internet. ¡Gracias!